Mi nombre es Carmen Méndez de Andrea, vivo en el pueblo de Toa Alta colindando con Corozal y me dedico a las artesanías en cerámica y mosaico. En 1975 fue cuando me inscribí en el programa de artesanías del Instituto de Cultura de Puerto Rico. Mi mamá era maestra de arte, enseñaba cerámica y pues naturalmente desde niña nos enseñó y ya yo trabajaba cerámica y casualmente pues esa fue una forma que fue introduciéndome hasta que una persona en particular, muy amigo de la familia, pues me dijo deberías ir al programa de artesanías del Instituto de Cultura e inscribirte como artesana y así fue que llegué. Originalmente cuando empecé como artesana trabajé réplicas de piezas indígenas de Puerto Rico. Había cogido clases con Don Luis Leal, maestro artesano del Instituto y residente del Instituto Artesanías del Instituto de Cultura. Y pues así ese tipo de piezas. Después entonces pues me fui interesando en las flores, en representación de las flores de Puerto Rico, el flamboyán, las amapolas y así pues a través del tiempo he ido haciendo cosas hasta que he llegado al presente donde me he dedicado a lo que me gusta, los pájaros. Yo te diría que las piezas de las aves, porque me gustaban, o sea soy amante de la naturaleza, me llamaban la atención estas criaturitas que volaban más rápido de lo que uno podía observarlas y entonces empecé a instruirme a través del libro y eso pues me fue llevando a observar las aves. El de Virgilio Vialli, que tuve la suerte de ser estudiante de él en el Colegio de Agricultura en Mayagüez. ¡Ay! Todas son hijas, hijas y hijos. Realmente hay veces que uno dice esta me quedó fabulosa, esta me quedó realmente mejor que las demás y otras veces pues es a la inversa, no me quedo como yo esperaba, pero cada una es individual. Hace unos 36, 37 años, después que ya yo estaba trabajando y haciendo, tuve dos cosas bien importantes. Fue conocer al Pibio Collazo, tallador de aves, Maybotía. Ya yo conocía su trabajo y conocerlo a él y ver su trabajo me maravillé y le expresé mi deseo de trabajar esa línea. Y entonces él me dio mucho apoyo, me dio recomendaciones, me dio ideas, hasta que conocí a José Colón y entonces con José Colón fue que me di cuenta lo poquito que yo sabía. Que yo creía que yo sabía de las aves de Puerto Rico y realmente sabía sobre algunas terrestres. Y a través de José con un curso que él dio en la Universidad en Cupey, la Ana G. Méndez. Pues entonces ahí fue que empecé realmente a pajarear como tal. Siempre he trabajado desde mi casa y pues tengo los modelos, los tengo, muchos de los modelos las tengo aquí mismo. Así que no solamente a través de la oportunidad que tuve de pajarear con José Colón, que empezar a ver las aves, empieza uno a captar más detalles y eso se traduce en los pájaros. Y como el pitire tiene un antifaz negro, pues me gusta detallar eso un poquito más para cuando yo pinte ese antifaz de salte mar. Trabajo la línea de los pájaros exclusivamente en diferentes formas, en platos, en placas. He incorporado el mosaico también utilizando el cristal de vitral y figuras de tridimensional. Me gusta el grupo de Sopi, que hacen sus grupos y de esto pues aprovecho. Es raro el día que no tengo los binoculares en mano, que no miro a ver lo que hay. El backyard birding constantemente. Tengo algunos sitios que voy a La Boca, al paseo del río en Payamón. De vez en cuando pues me doy la escapada para piñones, que me siento por lo menos las aves de la playa. Es imposible decir eso. Cada uno es especial. Quizás, quizás si voy a recordar algo bien particular sería la primera vez que vi un pájaro bobo. Que no sabía lo que era, pero era espectacular. Sencillamente un ave espectacular. Ahora mismo estamos escuchando un pájaro bobo. Me escuchó, me escuchó. No acostumbro listar como tal. Yo hago esto por puro placer y todo es especial. Por lo menos aquí en mi finca, en mi propiedad y en los alrededores, tengo un listado de unas 60 especies de aves aquí. Y en general, pues debo de estar, mi lista debe estar entre 400 y pico a 500 especies de aves. He ido a República Dominicana, en Estados Unidos, he estado en varios estados. Fuera de eso, pues pude pajarear en Italia, en Turquía. No tanto como hubiera querido, pero sí logré. Logré unas cuantas especies estando por allá. Uno de los especiales definitivamente es Trinidad. Porque ya entonces estamos hablando, nos alejamos bastante del hábitat normal, del área normal donde uno pajarea. Y pues allá, eso fue espectacular. Llegamos a ver entre 109 a 115 especies de aves en tres días. Tres días intensos. Hay tantas razones. La más sencilla, porque es un placer. Observar la naturaleza, estar en la naturaleza, respirar aire fresco. El sentirse uno relajado, tranquilo. Porque las aves son maravillosas. Porque no solamente los colores tan bonitos o el canto bonito que tienen. Es observarlas y ver sus comportamientos. Y muchas veces trasladar ese comportamiento de las aves a un comportamiento casi humano. Como crían en pareja, como cuidan sus hijos, como las cosas que ellas hacen. Así que eso me resulta bien interesante. Es físicamente saludable. Para los niños me encanta. Porque a los niños les despierta esa ansia de conocer, de saber. A la misma vez que les enseñan disciplina, aprenden paciencia. Igual nosotros los adultos aprendemos paciencia también. Cuando llegamos a un lugar con esas ansias y no se oye nada. No se ve nada. La desilusión de sentir, aquí no hay nada. Y esperar un rato y empezar a sentir un chip acá. Otro allá y una sombrita que se movió. Y entonces irse dando cuenta que poco a poco, con paciencia, las aves empiezan a salir. Yo llevo ya muchos años yendo a las ferias de artesanía. Y con los pájaros me siento bien satisfecha de que puedo llevar un motivo educativo. Ya casi siempre voy a las ferias con libros. Y entonces le enseño. Esto fue lo que tú viste. Eso mismo fue. Y entonces se establecen unos diálogos con el público. No es una artesanía que la gente pasa. Mírala que bonita. Y siguen caminando. Tienden a pararse. Y entonces se crea esa conexión bien particular. A través de mis pájaros puedo educar. Poner mi piedrita para tratar de conservar el ambiente y conservar nuestras aves. Paquitas. Fácil, la fuerza a respira. Y sacetas. Pero con los pájaros. Estabar mi piedrita para tratar deerie. Arítate. Compensar mi piedrita para tratar. Con sin words, eres más importante que ait. Y vardı con impedir編 bones. Constitucción. Gracias por ver el video